Muchas gracias. Bueno, bienvenido a Jorge Fernández Busto, canción infantil para dormir abrazado a la almohada. También tengo que contar una pequeña anécdota. Cuando estaba grabando, en vez de grabar, coge el autobús, grabé y sube al autobús. Pero no hay mal que por mí no venga. A lo mejor en Argentina llegue alguien para ir. Así que, canción infantil. Tuve una muñeca vestida de azul, con delicada coge el autobús. Acabó lo nuestro y se despidió. Hoy la veo de lejos como un chorón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Vivo de recuerdos, no me desperté. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Vivo de recuerdos, no me desperté. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Vivo de recuerdos, no me desperté. Vivo de recuerdos, no me desperté. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Vivo de recuerdos, no me desperté. Vivo de recuerdos, no me desperté. Vivo de recuerdos, no me desperté.